El turismo ecológico implica un viaje ambientalmente responsable a regiones poco perturbadas para disfrutar de la naturaleza y de la cultura de sus habitantes, promover la apreciación de las riquezas naturales y culturales de los lugares a visitar y dar a la preservación un valor monetario tangible que sirva de argumento para convencer tanto a los visitantes como a los lugareños de la importancia de la conservación de sus recursos. La naturaleza del Estado abarca lugares tan amplios que brindan un bagaje turístico lleno de innumerables especies de flora y fauna, que en conjunto forman las mejores vistas dignas de conservarse en la memoria para siempre. Entre las principales características de Quintana Roo se encuentran sus cristalinas aguas que maravillan con sus inigualables tonos azules y su deslumbrante arena blanca. Tal es el caso de Cozumel, la isla más grande del Estado que hospeda maravillosos lugares que brindan más alternativas para practicar actividades ecoturísticas. Sitios como lagunas, playas y arrecifes son algunos de los escenarios que esta isla cobija y comparte con sus visitantes. El gran arrecife maya empieza en México, en el área de Contoy. Se extiende por 2.500 kilómetros, 2.700 kilómetros hasta Honduras. Abarca cinco países, por eso le llaman el gran arrecife mesoamericano. Pero en México la parte que nos corresponde es el gran arrecife maya. Es una barrera coralina que nace en Contoy, va corriendo, desaparece en Isla Mujeres, vuelve a aparecer aquí en Nisú y de ahí se va hasta Belice. Forma parte Cozumel y Chinchorro, parte de ese gran arrecife maya. Su valor es incalculable, efectivamente tiene formaciones coralinas, tiene una gran cantidad de peces, tiene cuevas, tiene coral negro. Es increíble todo lo que puedes ver en él. Actividades como el buceo o el snorkel son solo algunas prácticas que se pueden llevar a cabo en el Banco Chinchorro, ofreciendo gratificantes experiencias al encontrar sumergidos en sus aguas desde barcos tanque hasta galeones del siglo XVI. Y es tanto en las tierras como en las aguas de Chinchorro donde se puede encontrar una gran variedad de ecosistemas que hacen de este lugar un refugio perfecto para la reproducción, pues se convierte en una isla en donde las aves migratorias anidan y encuentran descanso, al igual que las tortugas de Carey, Caguama y Blanca.